Las ciencias son una serie de disciplinas que están en constante cambio, lo que en una década era una verdad absoluta, en la siguiente puede ponerse en duda, y en la próxima, tras series de estudios y experimentación, pueden ponerse patas arriba. Es decir, que a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestra capacidad de realizar experimentos a una escala gigantesca, siempre existe la posibilidad de que un nuevo descubrimiento nos obligue a replantearnos muchas cosas. Es lo interesante de la ciencia, es un rompecabezas en constante transformación, y todas las soluciones previas deben ser desafiadas o puestas a prueba, que lo está dejando de lado ideas completamente estúpidas. En uno de mis vídeos sobre críptidos mencioné una teoría que puede ser la explicación a algunos de los seres misteriosos de la criptozoología. Esta teoría llamó la atención a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que la información sobre este efecto desconcertante de la evolución es muy escasa, en parte debido a que se trata de una teoría bastante controvertida que hace que más de un biólogo pierda los papeles, ya que de ser cierta, dinamitaría todos nuestros conceptos sobre la evolución de las especies. Estoy hablando de la hipótesis del efecto Calisto, también conocida como evolución radial. El concepto que expone esta tesis es tan polémico que aquel quien lo propuso en primer lugar ya hace 40 años, fue prácticamente crucificado por la comunidad científica del momento, a la vez que todos los estudios relacionados con el efecto Calisto eran eliminados e enterrados, debido a una serie de acontecimientos que sobrecogieron a la comunidad científica norteamericana en los años 80, y que como si de un mal sueño se tratase, olvidaron, o mejor dicho, decidieron olvidar tras el amanecer. Así que en el vídeo de hoy exploraremos tanto en qué consiste esta teoría, como las consecuencias que acarrea para nuestro entendimiento acerca de la evolución de las especies. Del mismo modo, también investigaremos acerca de la serie de sucesos extraños que persiguen esta teoría como una siniestra sombra. Esta teoría fue originalmente formulada a finales de los años 70 por el Dr. Whitney Frock, jefe del Departamento de Biología Evolutiva del Museo de Historia Natural de Nueva York. Según Frock, a pesar de que la teoría evolutiva de las especies, como la conocemos, expone que los cambios entre los organismos se dan mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias, que se van transmitiendo de una generación a otra en caso de ser beneficiosas para la especie, que a ciertas decenas de miles de veces, algunas de estas mutaciones aleatorias no son pequeños rasgos que se transmiten a la siguiente generación si la criatura portadora de estos rasgos logra reproducirse, sino que en ocasiones estas mutaciones en el código genético del animal modificarían su apariencia radicalmente. En la mayoría de los casos, estas mutaciones exageradas son para mal, ya que son perjudiciales para el organismo. Todos hemos visto imágenes tanto de animales como de humanos que han nacido con horribles deformaciones resultado de una mutación genética. Casi todos estos casos terminan de la misma manera. El organismo fallece, ya que no puede sobrevivir con tales deformaciones. Pero cada cierto tiempo, estos picos en las mutaciones de un ser vivo no acaban con el organismo, sino que por pura casualidad le permiten sobrevivir. Es más, le permiten triunfar y sobresalir sobre el resto de los de su especie, dando más oportunidades para transmitir sus genes a la siguiente generación. Y por ende, de que esta mutación genética se vuelva a manifestar en la siguiente generación. Esta tremenda casualidad de la lotería genética es el efecto Calisto, y hasta cierto punto, tiene relación con el teorema del mono infinito. Según este teorema, si ponemos unos monos en una habitación pulsando teclas aleatorias en una máquina de escribir, digamos 10 horas al día durante unos años, pues no conseguiremos nada. Un montón de letras y líneas sin sentido. Pero ahora imaginemos si pudiéramos dejar estos monos pulsando botones al azar en las máquinas de escribir por un tiempo larguísimo. Millones, decenas de millones o cientos de millones de años. Pues tarde o temprano, estos monos con vida infinita acabarían escribiendo por puro azar algo con sentido. El ejemplo más clásico es que acabarían escribiendo el Quijote. Pues con las mutaciones aleatorias en el ADN ocurriría algo similar. Si le damos el tiempo suficiente a un organismo, generación tras generación, con la posibilidad de sufrir mutaciones aleatorias, tarde o temprano conseguiremos el Quijote genético, la aguja en el pajar. El resultado de la teoría del efecto Calisto, un ser radicalmente diferente a sus progenitores, un engendro de la naturaleza. El doctor Frog comenzó a fraguar esta teoría tras una serie de descubrimientos en diversas formaciones a lo largo de todo el globo. Estos fósiles extraídos de las láminas de roca pertenecientes al periodo cámbrico mostraron una serie de organismos perfectamente conservados, impresiones de sus cuerpos blandos, caparazones solidificados y apéndices convertidos en roca. Una serie de criaturas de aspecto alienígena que poco o nada tendrían que ver con los animales a los que estamos acostumbrados. Esta serie de criaturas son el resultado de la llamada explosión cámbrica, de hace unos 500 millones de años. Un suceso que en un abrir y cerrar de ojos en la escala geológica resultó en una repentina aparición de una gran biodiversidad. Es en esta explosión de biodiversidad cuando también aparecieron los primeros vertebrados, nuestros antepasados los Picaya. Todavía no comprendemos del todo esta repentina expansión de la complejidad de los seres vivos en el cámbrico. De hecho, es un tema que siempre crea discusión en la comunidad científica. Incluso el mismísimo padre de la teoría evolutiva, Charles Darwin, confesaba que la explosión cámbrica es uno de los mayores, si no el mayor, agujero en su teoría de la selección natural. Pero es en los años 70, cuando algunos de la comunidad científica comienzan a plantearse que la evolución puede que no sea un proceso constante, y que en realidad sea un proceso con parones o estancamientos y acelerones repentinos. Frogg fue más allá, referenciando el descubrimiento del fósil hallado en el Transvaal, perteneciente a un organismo que parecía completamente fuera de lugar en ese estrato del periodo cámbrico. Rodeado de fósiles de trilobites e invertebrados de cuerpos blandos que no superaban los 15 centímetros, en 1945 el paleontólogo Alistair van Frobenhoek encontró un ser complejo de alrededor de un metro de longitud, que nos describió de la siguiente manera. Poseía aletas poderosas, largos órganos de succión y una boca blindada que podría triturar los caparazones más duros sin problemas. Un monstruo fuera de su tiempo, el resultado del efecto Calisto. Frogg añadió otro aspecto perturbador más a esta teoría. Puede que ciertos eventos catastróficos de la historia de la biología de la Tierra no fuesen resultado de cambios climáticos o catástrofes naturales terribles, sino de la casi repentina aparición de un organismo contra el que el resto del ecosistema no tiene mecanismos de defensa o control. Una especie invasiva, solo que no en el sentido al que estamos acostumbrados hoy en día. La introducción por la misma mano de la naturaleza de una especie que transforma su ecosistema radicalmente, creando un punto y aparte en la historia de la vida. El mismo Frogg se refirió a la criatura del estrato del trasval de la siguiente manera. No cabe duda de que se trataba de un animal muy poderoso que dominó a las demás especies, en exceso diría yo, señalando que los fósiles de esta extraña criatura coinciden con el pequeño evento de extinción masiva de finales del Cámbrico. Según Frogg, cada cierto tiempo en la historia de la vida de la Tierra ocurre un boom de la biodiversidad, y un boom demográfico particularmente en el caso de las especies exitosas. Entonces, de repente, según los algoritmos de Frogg, cada alrededor de 50 millones de años, surge una nueva especie casi de la nada. Frogg hipotetiza que muy probablemente un depredador, que describe, y cito, como una máquina de matar. Este organismo intruso realiza lo que podríamos considerar una siega de la biodiversidad. Seguidamente, esta nueva especie desaparecería, debido a la destrucción de su propio ecosistema, como suele ocurrir con superdepredadores especializados. Frogg recibió muy duras críticas cuando mencionó que la extinción KPG, es decir, la extinción de finales del Mesozoico que acabó con los dinosaurios, no fue del todo culpa del meteorito. Todos los paleontólogos coinciden que la diversidad de las especies de finales del Cretácico ya de por sí era muy baja, si la comparamos con el resto de etapas del Mesozoico, una especie de declive que se alargó durante 2 millones de años en el final del reinado de los dinosaurios, antes del impacto estelar que los eliminaría completamente. Todavía no conocemos la razón de este declive, pero el molde de una extraña huella encontrada en estratos de finales del Cretácico en China, que adornaba el despacho de Frogg en el Museo de Historia Natural de Nueva York, desenterró de vuelta la teoría del efecto calisto. Esta extraña pisada no encaja con ningún otro animal cretácico del yacimiento, tres dedos exageradamente alargados que apoyaban su peso en las punteras. La única prueba que poseemos de un ser extraño que no encaja con ninguna pisada de ningún animal conocido del Cretácico. Aún así, nadie se acaba de tomar este planteamiento en serio. Incluso si se diese la tremenda casualidad de que un organismo con estas cualidades físicas fuese engendrado en tan solo unas pocas generaciones, esto no aseguraría la supervivencia de este ser. La muerte espera en cada esquina, incluso en aquellos seres con capacidades adaptativas superiores a las de su entorno. Con la muerte prematura de la criatura, del resultado del efecto calisto, la anina genética se cortaría y su efecto tanto en el ecosistema como a nivel genético sería eliminada. La evolución acelerada no podría sostenerse mediante este sistema tan esquivo y arriesgado. Es por ello que muchos plantearon que para arreglar este agujero de la teoría del efecto calisto debe haber un segundo factor, la presencia de algo que puede alterar a los organismos a su nivel celular más básico. Y fue en una expedición antropológica al Alto Singu, uno de los afluentes del Amazonas, en el año 1987, cuando el colega de Frock, el doctor Julian Whitsley, por casualidad descubrió algo terrible que podría ser la respuesta al efecto calisto. La expedición tenía como objetivo principal tanto contactar con tribus aisladas del Amazonas, como catalogar nuevas especies animales y vegetales. Algo lógico si tenemos en cuenta que incluso hoy en día las estimaciones de especies no documentadas del Amazonas podrían alcanzar el millón de especies no catalogadas. Por los apuntes en los diarios de Whitsley, que fueron enviados al Museo de Nueva York a medida que se adentraban más en la jungla, mencionan que la expedición era un desastre. Aparte de los testimonios de las tribus en la primera fase de la expedición, la cuenca del Alto Singu parecía estar completamente deshabitada sin inicio alguno de actividad tribal, una zona que por algún motivo parecía haber sido ignorada por los nativos, casi una zona de cuarentena. Tampoco ayudaba el hecho que la mayoría de los miembros de la expedición habían decidido dar media vuelta, dejando solos a Whitsley y otros cuatro sujetos entre los que se encontraban dos guías nativos, un intérprete llamado Carlos y el biólogo Crocker. Por una casualidad, mientras Crocker intentaba acercarse para sacar una foto a un jacamar, encontraron una senda que descendía un valle. Los apuntes comentan que la senda era obviamente artificial, el primer indicio de actividad humana en semanas. Avanzando por la senda llegaron a lo que parecía una gran cabaña semiderruida. Los dos guías pertenecientes a la tribu Botocudo comenzaron a murmurar algo entre ellos. El intérprete consiguió sacarles una traducción. Los guías hacían mención al pueblo Kotoga. Lo poco que se conoce de esta tribu se lo debemos a los testimonios del resto de tribus. Todas ellas coinciden en que los Kotoga era una tribu especialmente brutal y que rendía culto a Mun, una deidad a la que solían realizar sacrificios. De hecho, la palabra Kotoga puede traducirse en varias lenguas amazónicas como pueblo de las sombras o pueblo culto. Los dos nativos comentaron que no debían acercarse a la cabaña debido a la maldición. Los exploradores ignoraron la súplica de los guías y entraron en la cabaña. Las notas de Weasley describen diversos artefactos, incluido un ídolo exquisitamente tallado que representaba un ser cuadrúpedo, además de un gran número de calaveras con la parte superior del cráneo destrozada. Puede que el resultado de sacrificios humanos en nombre de esta deidad, pero a pesar de ser un antropólogo, lo que de verdad llamó la atención al científico fue un jardín situado tras la cabaña. Aunque había sido invadido por las malas hierbas de la jungla, la vegetación de este jardín encharcado era algo especial. Simples plantas decorativas o puede que los Kotoga les diesen algún uso medicinal. Tras salir de la cabaña, los dos guías habían desaparecido, pero Weasley y Carlos se toparon con una anciana que emergió de la maleza. ¿Se trataba de una Kotoga? Probablemente no. La anciana comenzó a hablar una lengua Yanomami, que Carlos fue capaz de traducir. La anciana señalaba la cabaña con una mano temblorosa, y parece ser que imploraba a los hombres que se llevasen a lo que Carlos pudo traducir como demonio. Según Weasley, la anciana gritaba y se golpeaba el pecho, señalando a la caja de los exploradores y les preguntaba si se llevarían al demonio. Cuando preguntaron por el demonio, los dos hombres recibieron una respuesta que no necesitó traducción. ¡Mum! Cuando los dos hombres preguntaron por el paradero de los Kotoga, la anciana respondió, te pui, y señaló una meseta que se alzaba sobre la jungla frente a ellos. La anciana comentaba que estaban allí arriba. La mujer se calmó un poco. Hicieron más preguntas a la anciana. Weasley anotó información sobre lo que parecía ser una leyenda de los Kotoga. Las siguientes traducciones por Carlos parecían indicar que Moon no se trataría de una deidad en sí, sino de un regalo para lo que los Kotoga acabasen con sus enemigos, concedido a esta tribu por algo que moraba en la meseta que la anciana había señalado, llamado Silaski. Tan pronto terminó la conversación, la anciana se adentró en la jungla con una velocidad inusitada para alguien de su edad, y la perdieron de vista. Weasley deseaba continuar en busca de las pistas de los Kotoga, siguiendo los pasos de Crocker que había desaparecido por la noche. Es por ello que parece ser que aconsejó a Carlos que se diese media vuelta y regresase a la civilización con todos los descubrimientos de esta región aislada del Amazonas. Nunca se supo nada más de Weasley ni de Crocker. Las cajas y embalajes que portaban los descubrimientos antropológicos tardaron casi una década en viajar desde Brasil hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York. La razón de esta tardanza es todavía un misterio, pero lo que no es un misterio es la desaparición de Weasley en el Amazonas y la muerte de toda la expedición debido a un accidente aéreo en Brasil. Es por ello que esta expedición financiada por el Museo de Historia Natural de Nueva York fue considerado por mucho tiempo un fracaso y se prohibió realizar publicaciones acerca de esta expedición bajo riesgo de demandas legales. Pero una vez las cajas llenas de artefactos y muestras de la expedición llegaron al museo, la gente comenzó a hablar de vuelta sobre la expedición de Weasley y los expertos del museo, entre los que se encontraba Frog, tuvieron el privilegio de investigar acerca de los artefactos. Entre todos, el más impresionante no era otro que la estatuilla de Moon, que Weasley encontró en aquella cabaña, un ídolo de una bestia morfa tallada en gran detalle. Pero dentro de todo lo que contenían las cajas, los expertos más enfocados en la biología ignoraron los artefactos y se centraron tanto en las muestras de las flores y plantas de ese supuesto jardín kotoga como en un objeto que era descrito en las anotaciones como una prensadora de plantas primitivo. Al analizar los restos de fibras que todavía se mantenían en la prensa mediante el secuenciador de ADN propiedad del Museo de Historia Natural, los resultados eran tan inconclusos que fueron directamente descartados. Debido a los inverosímiles resultados, los investigadores consideraron que la muestra había sido contaminada o que la máquina no funcionaba correctamente, ya que al principio la máquina no era ni siquiera capaz de afirmar con certeza si se trataba de una muestra vegetal o animal. Pero tras unas cuantas pruebas más, la máquina expuso unos resultados que dejaron incrédula a Frog. Los resultados mostraron una cadena de genes deforme, una especie de batido que a primera vista podría parecer la información genética de una planta, genes vinculados a celulosa, clorofila y azúcares. Pero visto con más detenimiento, las anomalías en la cadena eran más que evidentes. Genes pertenecientes a otros organismos, más notablemente a animales, genes de hormonas y enzimas relacionadas con mamíferos, lagartos nocturnos, es decir, gecos, artrópodos... Lo más llamativo era la gran presencia de una proteína muy común en los retrovirus ambiloides. Los retrovirus forman parte de la historia genética de todos los seres vivos. En el caso de los humanos, nuestro ADN está conformado por un 8% de material genético de retrovirus. Estos restos son el resultado de restos de infecciones virales antiquísimas, que afectaron a las células germinales de nuestros antepasados, insertándose en el material genético que después fue pasando de generación en generación durante millones de años. Una especie de marca genética que nos acompaña desde antes que nos diferenciásemos como grupo. Es decir, que los retrovirus alteran las cadenas de ADN de los seres vivos. Tras el resultado de los análisis de los restos de la planta, Frog postuló que son patógenos como el retrovirus los que pueden acelerar el proceso evolutivo según el efecto calisto. En el caso de estos restos de ADN encontrados en la prensadora de plantas, Frog realizó la conexión entre estas fibras y la historia escrita por Weasley en sus diarios. Puede que Moon no fuese tanto una criatura mítica, sino el resultado del efecto calisto en la actualidad. Y puede que estos cráneos destrozados y esa anciana aterrorizada en el Alto Singu sean la prueba de algo que los Kotoga mantenían en secreto. Una especie de animal que tras generaciones alimentándose de esta planta dio como resultado una criatura horripilante. Pero el genetista del museo Kawakita, que tuvo el permiso de llevar varias muestras de la planta a sus laboratorios, teorizó algo todavía más siniestro. Tras varias pruebas, el genetista fue capaz de cultivar una de estas plantas a partir de los especímenes de la expedición. Parece ser que esta especie de planta, de aspecto similar a un enúfar, estaba infectada naturalmente por un retrovirus muy especial. A diferencia de otros retrovirus que inyectan su ADN en células con el objetivo de reproducirse, creando copias destruyendo la célula infectada en el proceso, el virus de la planta de los Kotoga inoculaba una colección completa de genes en sus víctimas, sin destruir la célula. Genes robados de anfitriones anteriores e incorporados a su víctima. Aquellos genes, en lugar de fabricar más virus, remodelaban a la víctima por utilizar una palabra. Reorganizaban la máquina de su cuerpo, el sistema endocrino, los órganos, la estructura ósea, dando como resultado un retoño que poco o nada tenía que ver con sus progenitores. Pero de ser este el caso, ¿qué saca esta planta con ello? ¿Por qué la naturaleza dotado a este enúfar con esta capacidad? Kawakita teorizó que puede que el retrovirus sea una defensa a largo plazo. Plantas equipadas con este arma biológica pueden causar un descenso en la población de los animales que se alimentan de ellas, al crear a largo plazo engendros que atacarían a sus congéneres. Una especie de declaración de guerra entre especies y reinos. En el caso de los Kotoga, las plantas tuvieron más suerte todavía, ya que cuando esta tribu se percató de las capacidades de esta planta, comenzó a cultivarla. Algo similar a lo ocurrido con algunas plantas como los chiles, que tiene una defensa a modo de picor, pero debido a ello, ciertas sociedades en el nuevo mundo comenzaron a cultivarlos. Eso es a fin de cuentas lo que buscan las plantas, multiplicarse y cubrir más terreno. Pero tras analizar los diarios de Witsley y lo supuestamente dicho por la anciana en aquel lugar del Alto Singu, puede que Moon no tenga orígenes animales, sino humanos. Varios de los artefactos Kotoga muestran unos dibujos simplistas de lo que parecen ser miembros de la tribu recogiendo los nenúfares en cestas, y a continuación dándoselos a otros individuos con caras deformes. La pensadora es otra prueba inequívoca. Los Kotoga conocían las propiedades de la planta. Según lo planteado por Kawakita, los Kotoga prensarían y secarían la planta portadora del retrovirus, y luego forzarían a algún desafortunado miembro de la tribu a alimentarse exclusivamente de esta planta, esperando a que surgiese el deseado efecto. Kawakita llegó a empujar la idea de que lo ideal para conseguir el efecto calisto sería llevar a cabo este ritual con una recién embarazada. De ese modo el feto, todavía en formación, probablemente sufriría los cambios debido al retrovirus, dando como resultado a un Moon. La estatuilla encontrada en la cabaña nos puede dar una idea del aspecto del ser. No existe ningún rasgo humano reconocible. Un ser cuadrúpedo, garas como cuchillos, cola, pelo, escamas y una boca deforme que parece más diseñada para succionar que para morder, algo que también tiene relación con los cráneos dispuestos en la cabaña, intactos con la excepción de un orificio en la parte superior. Si habéis llegado hasta aquí he de deciros que, sorpresa sorpresa, todo lo que habéis escuchado anteriormente es ficción. El efecto calisto es una teoría ficticia y por supuesto la expedición de Weasley al Amazonas nunca ocurrió. ¡Feliz Halloween! Y si quiero mantener algo de seriedad en este canal me veo obligado a daros algo de contexto. La mayoría de este relato está basado en el libro El ídolo perdido, que también tiene una versión cinematográfica de Relic. Decir que a pesar de que la película está muy bien, el libro es muchísimo mejor. Os recomiendo leeros el libro, además que no os he hecho demasiado spoiler de la trama principal. Del mismo modo, mi relato tiene puntos reales, como la teoría que postula que la evolución no es un proceso continuo, sino que tiene parones y acelerones, llamada teoría puntual. Investigad porque es muy interesante. Del mismo modo, la explosión cámplica sigue siendo un misterio para la paleontología. Y a pesar de que hay varias teorías que tratan de darle una explicación, lo único que podemos asegurar es que fue una rápida reacción en cadena. La vida pasó de estar constituida por animales simplísimos a una gran y variada biodiversidad, donde el equilibrio de la vida que conocemos hoy en día se creó. Por otro lado, la información genética de los retrovirus en un 8% de nuestro genoma es real. Como he mencionado anteriormente, esta basura genética entre comillas es el resultado de antiquísimas infecciones que infectaron a nuestros antepasados hace millones de años. Antes que los pudiésemos considerar ni siquiera homínidos. Pues eso ha sido todo. Intentad no arruinar la experiencia al resto de los comentarios. De hecho, poned comentarios hablando sobre los siniestros de esta teoría. Creemos un creepypasta. Solo que claro, sería más efectivo si no hubiese añadido esta parte final al vídeo. Y aquí hemos llegado al final. Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo mi gente. ¡Chao, chao! Chau. 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 Chau.